Vicente, Vicente, andan con todo, ¿cómo estás? ¿Nueva semana? Venimos con ganas, los vamos a mandar a su casa, no tienen nada que estar haciendo acá La semana pasada se volaron un poco de nosotros y esto es personal, los pensamos dejar a cero ¡Ganados! Oye, primer día ya ganaron, demostrándolo luego, pues, aparte ustedes ya tienen experiencia, ya esta es la cuarta semana Ya vamos pa' jubilación nosotros Ya sé, ¿cómo te sentiste? ¿Eh? ¿Cómo te sentiste? Al cien ¿Y cómo ven al otro equipo? Verde Verde, ¿verdad? Verde Estos ya están maduritos ya Mira el colorcito que tenemos Excelente chicos, pues a ver qué pasa el día de mañana, esperamos que sigamos igual Hasta luego, chao Ahí tienen a los naranjas que vienen muy bien